De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino El Señor nos bendice ¿Por qué? ¿Por qué lo único que quiere es hacerlo? Y tú hoy día le dijiste sí al Señor en la mañana Le dijiste Señor, buenos días, que estoy... Este día no me gusta mucho como viene Pero si voy contigo, voy con esperanza Y tú me bendices Y bendices todo lo que se va a poner a mi alrededor Y así va a ser Y tu día va a ser diferente, hermano querido Muchas personas me dicen Cuando usted lo dice como que No es tanto así Pero cuando lo van poniendo en práctica Me han dicho, de verdad, hermana Hay una diferencia cuando yo le entrego el día al Señor O cuando me levanto malhumorada Así ni me acuerdo de él Así que veamos Veamos hoy día En estos dones que estamos recibiendo En estos dones que el Señor nos ha ido dando Desde que ya lo hemos dicho Desde que nos bautiza Entonces lo estamos repasando un poquito Para ver qué nos va diciendo Y hoy día nos toca la inteligencia Oh, yo soy muy inteligente Claro, pero Aunque es algún día Vamos a ver qué nos dice el Señor Ahí en Colosenses 1.19 Y nos dice lo siguiente Dios en efecto Tuvo a bien hacer habitar en él Toda la plenitud Y por medio de él Reconciliar consigo Todas las cosas Tanto las de la tierra Como las del cielo Trayendo la paz Por medio de su sangre Derramada en la cruz Palabras La diferencia La inteligencia del Señor En el amor Derramada en la cruz Ahí está Esa forma inteligente De hacer las cosas De entregarse por el otro No lo que el mundo me dice De inteligente por lo que sabe Por lo intelectual La inteligencia es Servir al Señor En su camino Con su modo Con su forma Y creer Que él dijo Yo soy el camino Soy la verdad Soy la vida Ven, sígueme Por favor Hazme caso Juan por ahí Dice Hijitos míos Obedezcamos al Señor Que es la única manera De seguir Ya Y nos dice Vino a mostrarnos el camino Yo soy el camino Soy la verdad Soy la vida Soy la luz No tengas miedo ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué inteligencia del saber? Que yo sé tanto ¿Para qué? Si no lo pongo en práctica En el egoísmo Esa inteligencia no sabe El mal no te digo No sirve Sirve para Ambasar el orgullo La soberbia Ya Pero no En el servicio Que el Señor Nos vino a dar Así que Digámosle Señor Aquí estoy No sirve Que tú viniste A darme esa inteligencia Para reconciliar Las cosas Para que haya unión Y eso es lo que tengo Que yo Intruir Esta inteligencia En el saber De Dios No en el saber Del mundo Que me dice Que yo Valgo por lo que tengo Que la inteligencia Al Señor Me dice Tú vales Por lo que eres Y eres Hijo De Dios Que te hizo Imagen y semejanza Dile que más Hermano querido Entonces Pidámosle al Señor Como veíamos también Muy a la paz Por la sabiduría Ya Que me dé Y me dé Esa capacidad De discernir Lo que el mundo Me pide Y lo que Él Me pide Y que pueda Decir Este es el camino De la luz Que es el camino Del Señor Yo te alabo Dios Yo te alabo Dios Todos los que te alaban Brillan como el sol Como el sol Al amanecer Todos los que te alaban Brillan como el sol Como el sol Al amanecer Mirarte solo A ti Señor Mirarte solo A ti Señor Mirarte solo A ti Señor Y no mirar Atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Postrarme ante tu altar Señor Y no mirar Atrás Seguir tu caminar Seguir tu caminar Seguir sin desmayar Señor Mostrarme ante tu altar Señor Y no mirar Atrás Todos los que te alaban Brillan como el sol Como el sol Como el sol Al amanecer Todos los que te alaban Brillan como el sol Como el sol Brillan como el sol Al amanecer Sáname Señor Con tu Espíritu Sáname Señor Con tu Espíritu Con tu Espíritu Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Si Señor Hoy día vengo ante tu presencia Y vengo a pedirte Jesús Que tu mires mi vida Hacia atrás Quiero dejar todo Aquí ante tu altar Quiero sentirme Señor Protegida y amada por ti Señor Quiero pedirte hoy día Quiero pedirte hoy día La gracia De aceptar mi vida Tal como es Quiero pedirte la gracia Señor De aceptar el lugar Que tu has creado para mi Quiero regocijarme Señor En este lugar Que tu creaste para mi Quiero aceptar el primer lugar Que tu tienes Señor En tu corazón para mi Quiero aceptar el segundo El tercero Y el último lugar Señor Quiero estar en tu corazón Hazme brillar con tu luz Que venga sobre mi Tu Espíritu Santo Y que yo me llene de ti Que yo sea grande Señor En mi hogar En mi casa En mi barrio Para poder mostrar Lo que tu eres en mi Para poder llevarte Señor Y transmitirte Porque tu brillas Señor Y me haces brillar a mi Bendito seas Señor Todos los que te aman Brillan como el sol Como el sol al amanecer Todos los que te aman Distalco Pero lo que tú has Lo que te aman En el cielo Teatif Teufru 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 Gracias.